Cada día surgen nuevas preguntas y la suerte de un avión con 239 pasajeros a bordo sigue siendo un misterio. Los investigadores en Malasia ahora están enfocándose en el simulador aéreo que tenía el piloto en su casa, mientras que los familiares de los pasajeros están perdiendo la paciencia. Nuestro corresponsal Luis Mejid nos trae lo último. Dolor y frustración. Después de casi dos semanas sin noticias de sus seres queridos, los familiares de los pasajeros acusan al gobierno de Malasia de incompetencia. La policía lo sacó a la fuerza. Esta madre... Estoy tan feliz de que podamos todos acceder. Mami just brokered a $3,000,000 deal. New Secret Clinical Strength Invisible Solid. 100% odor protection for modern moms who close mega deals. Cada día surgen nuevas preguntas y la suerte de un avión con 239 pasajeros a bordo sigue siendo un misterio. Los investigadores en Malasia ahora están enfocándose en el simulador aéreo que tenía el piloto en su casa, mientras que los familiares de los pasajeros están perdiendo la paciencia. Nuestro corresponsal Luis Mejid nos trae lo último. Dolor y frustración. Después de casi dos semanas sin noticias de sus seres queridos, los familiares de los pasajeros acusan al gobierno de Malasia de incompetencia. La policía lo sacó a la fuerza. Esta madre desesperada pide ayuda para encontrar a su hijo. Otros piden que terminen las mentiras. Hasta ahora la búsqueda en el mar no ha dado ningún resultado. Los investigadores se están concentrando en el simulador aéreo que tenía el piloto en su casa y han encontrado que varios de los archivos electrónicos fueron borrados. Malasia pidió asistencia al FBI para que los ayuden a recuperarlos. Depende del método que utilizaron para borrarlos la dificultad que va a existir para recuperarlos. Puede ser increíblemente difícil y hasta imposible. Ahora, aunque los investigadores puedan recuperar la información borrada del simulador, eso no significa necesariamente que el piloto haya estado planeando algo siniestro. Es común que los pilotos simulen volar a distintos aeropuertos e incluso lugares poco comunes, simplemente para practicar. Craig Fami, un instructor de vuelo en Hayward, California, dice que ellos borran los archivos con frecuencia. Para él es simplemente una forma de crear más espacio en la computadora. ¿Cuán significativos son los archivos borrados? Por ahora eso es algo imposible de saber. Una de tantas preguntas en el misterio del vuelo 370 que aún no han sido respondidas. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.